Amigas y amigos, hoy nos encontramos en este bello lugar de Guanacastitlán, municipio de San Luis Ajatlán. Y nos llevamos una sorpresa, ya que hoy inician el novenario de los festejos del patrón San Agustín, aquí en Guanacastitlán. Nos dicen que hoy bajaron al santo para que la iglesia se pueda empezar a adornar. Pero todo esto tiene como mayordomías y hoy nos invitaron, miren, un rico molé con frijol y arroz. ¿Qué nos puede contar el día de hoy, amigo? Mire, pues hoy inicia el novenario, como ya empezamos a decir, y de aquí a los nueve leyes para la festividad. Y ya lo que sigue, pues, el pendón. Lo de la reina y todo eso. Y los juegos también. Juegos. Muy sabroso el mole, amigos, el frijolito y el arroz. Por aquí también hay parte del comité del pendón, que va a ser el día 24. Y que los invitamos para que vengan, para que estén acá disfrutando de las tradiciones, de las costumbres de este hermoso lugar, que es Guanacastitlán, Guerrero. Pues yo le voy a seguir con este sabroso mole. A todos los de comunicación ya nos invitaron y le vamos a seguir porque estamos a medias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.